La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, compartimos el Evangelio de este día que les invito también a hacer lectura en sus momentos de oraciones de San Mateo capítulo 6 versículo 1 al 6 y luego también del 16 al 18. Jesús en el Evangelio nos recuerda sobre las prácticas de piedad, la oración, el ayuno y la limosna. Prácticas de piedad importante para nuestra vida cristiana que siempre debemos vivir, experimentar, debemos colocar en práctica para acercarnos a Dios, para acercarnos a nuestros hermanos y también para tener cierto dominio de nuestra humanidad para vencer la tentación. Pero Jesús nos advierte sobre algo importante. Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. Jesús que conoce lo más íntimo de nuestro corazón nos va a recompensar porque conoce nuestra oración, porque sabe de nuestro ayuno, porque reconoce nuestra limosna. Y por eso lo advierte claramente Jesús en el Evangelio. Por lo tanto, cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas por las calles para que los alaben los hombres. O cuando hagas oración no seas como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las esquinas para que la gente los vea. O cuando ayunan no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan su apariencia para que la gente note que están ayunando. No es necesario que la gente note nuestra práctica de piedad. Pues lo conocerá principalmente tanto Dios que conoce lo íntimo de nuestro corazón como nuestros hermanos en los frutos de nuestra vida cristiana. Es necesario que en la vivencia de esta caridad, en la vivencia de esta oración o del ofrecimiento del ayuno, recordemos que el ofrecimiento es para la gloria de Dios y el merecimiento de ese premio que nos da el Señor nos lo ofrece para la vivencia del reino de los cielos. Donde estemos allí, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad para vivenciar la presencia de Dios en nosotros. Este gran premio. Una gran tentación que tenemos en la actualidad, por ejemplo, es hacer una obra de caridad o una aparente obra de caridad y publicarla en las redes sociales. Es bueno, es malo, es alardear, es mostrar, como dice el Evangelio, para que la gente los vea. Lo estamos haciendo para glorificar sinceramente a Dios o para mostrarme ante la humanidad que soy un hombre, que soy una mujer que ayuda. Nos podríamos convertir en una simple institución que ayuda, cuando en realidad tenemos que vivir los sentimientos de Cristo en nuestro corazón para amar sinceramente a nuestros hermanos. Por lo tanto, como nos dice Jesús en el Evangelio, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa por la oración, por el ayuno, por la caridad que estamos realizando. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.